Piratas del Caribe De cuentos de piratas Para el lado del mundo occidental La piratería se convirtió En objeto de cuentos, de leyendas Mucha literatura La cultura popular Forma nuestra visión desde chicos Y cuando pensamos en piratas Lo probable es que tengamos La imagen de estos tipos con pata de palo Un loro en el hombro Un sombrero, un parche en el ojo Y ni hablar de la botella de ron En la mano Que también vale para otras ocasiones Totalmente Anoche por ejemplo No me acuerdo cuando Pero cuando investigué un poco Que había detrás del telón Podríamos decirlo Había una realidad de piratas Que era muy diferente De la que nos vendía la ficción Hombres desesperados Que vivían vidas muy cortas Marcadas por el crimen Y a Mercer, bueno De caprichos del mar ¿Sí? Desde psicópatas Hasta luchones a los Robin Hood ¿Cómo estamos, chicas? ¡Qué introducción, bebé! Viniste con todo este viernes Es que no todos los piratas son malos Que es lo que hablamos ayer No todos son criminales Algunos sí Otros no Lo interesante es ver Que esto es algo que data Desde el origen de las embarcaciones A esta parte de la historia, ¿no? Los piratas siguen existiendo ¡Ay, cómo me gusta! ¿Siguen existiendo? No sé Yo creía que no Sí, señora Ya vamos a verlo Quiero ser el primer mensaje participante Sin premio de pizza ni nada Solamente con la buena vibra Que ustedes tienen ya El mejor premio para este año Para el próximo año Para toda la década que viene Me encanta el tema de los piratas Y me encanta Nada de ninguna alusión a nadie Ni a ustedes ni a mí Y solamente que me encanta Porque me encantó Piratas del Caribe Pero también me vi Black Sails La serie Y también Solemos vacacionar en Dominicana Que ahora nos vamos el 9 de enero 15 días Si quieren les mando Más recetas de Tragos dominicanos Con que me manden un pasaje Mandaron un pasajito Pensaba en lo mismo Bien, Maxi Ya comasó Más ganas de viajar Que de vivir Tenemos acá en este Bien Arrancamos Ok Vamos a arrancar Y vamos a decir que La historia de los piratas Toma notoriedad Con el tema De la edad de oro De los piratas Que tiene que ver con La actividad De piratería Posterior al descubrimiento De América Pero Existen piratas Que datan de muchísimo Tiempo antes Y estamos hablando De la antigüedad Estamos hablando De Egipto Por ejemplo Estamos hablando De una época De piratería Allá por el reinado De Ramsés III O sea Imagínense ustedes Que si bien el auge Como dijimos recién Fue con estos piratas Del Caribe Que conocemos Sobre todo Por la gran franquicia Extraordinaria Con Johnny Depp Como protagonista Tenemos piratas En la historia de Egipto Tenemos piratas En la historia De la antigua Grecia De Roma En los vikingos En muchísimas épocas De desarrollo De la humanidad Que vamos a ir contándoles De a poquito En este programa Que está hecho Para que se sienten A degustar Bien Saludos para Adrián Zipolati Se vamos a Egipto Grecia y Roma Y Beatles Siempre presentes Beso a las tres Beso enorme para Adrián Que fue un placer Tenerlo acá el miércoles pasado No sé si lo escucharon o no Pero la verdad Yo en lo personal Disfruté mucho De hacer ese programa Sobre Heródoto Con un grande Y un conocedor del mundo Como es Adrián Zipolati Espectacular el programa Bienvenidos a los aportes Para el programa de hoy Adrián Por favor Más que bienvenidos Hola chicas Qué buen comienzo De programa Con esa interpretación De Hans Zimmer Muy buena canción Saludos Saludos para Edu También Rocío Labarte Bueno Hablando un poquito De este primer comienzo O acercamiento De los piratas Con el mundo Tengamos en cuenta Que desde que el ser humano Se dio cuenta Que podía viajar A través del agua Empezaron a existir Los navegantes Y desde que el ser humano O ciertos seres humanos Se dieron cuenta De que podían saquear Lo que había En esos barcos Existieron los piratas Y este es el gran ejemplo De el primer registro Pirata que hay Que es en una tablilla De barro Que data de 1350 a.C. Antes de Cristo Sí, sí Durante el momento En el que el faraón Akenatón Estaba reinando Por así decirlo Porque en ese momento Como bien sabemos Se trataba de faraones Y no de reyes Faraoneando Faraoneando Exactamente Y en ese momento Tenemos el primer acercamiento O el primer registro De un barco pirata Acercándose A la isla Y saqueando Absolutamente todo No solamente eso Sino que también Eran totalmente temidos Porque eran muy fuertes Estaban muy organizados Sabemos que los egipcios Si hay algo que tenían Es organización Y también Habían empezado A conquistar Diferentes lugares Echa la ley Echa la trampa Qué quilombo Con tanta organización Pero fueron las pirámides Fíjate lo que hicieron Leí por ahí Que se trata De la piratería Del tercer oficio De uno de los primeros Oficios Del hombre Es que Justamente como decía Ro antes Desde que el hombre Se dio cuenta Que podía navegar Se dio cuenta También que podía Desarrollar embarcaciones Para hacerlo Y surge Echa la ley Echa la trampa O sea En el momento Que el hombre Desarrolla O da un paso evolutivo Siempre hay Una contracara De la moneda Lo hemos hablado En muchos programas Todos los pasos evolutivos Que damos Como humanidad Vienen con el lado B De la historia Lo que me resulta raro Que recién le decía Caras a May Me hacía como que La palabra oficio La palabra oficio Una cosa son los corsarios Y otra cosa son los piratas Porque en el caso De los corsarios Que ahora más adelante Vamos a ver De qué se tratan En la edad de oro De esta piratería Es una cosa Están avalados Por el Estado Por así decirlo Tienen el carnet Tienen el carnet Pero en el caso De la piratería Es como decir Que hoy en día No sé Dentro de dos mil años Ser chorro O ser ladrón Lo llamen oficio A eso me refiero Como que me resulta raro ¿No? Sí También Que se tome como oficio Es que puede ser Ladrón por oficio En el análisis Digamos De lo que es la piratería También hay Hay una cuestión Sociocultural ¿No? Que tiene que ver Con un Tal vez con un estilo De vida O una idiosincrasia Particular Que fueron desarrollando En el marco De la piratería Particularmente En esta edad de oro De los piratas Pero Vamos de poquito Vamos de poquito Maicolini Ya vamos a entrar ahí Bien 3 5 1 3 6 4 50 38 Soy Claudia Hola amigas Aquí firme Como rulero De estatua ¿Cómo se mueven Los ruleros? Ahora Tenemos audios Acá También Está bueno Ver Que en películas Futuristas Como Mad Max Existe la piratería Pero terrestre Con esos camiones Todos tuneados Autos Camionetas Con ametralladoras Y demás También en el conurbano Están los piratas Del asfalto Hay que decirlo Yendo un poquito Yendo un poquito Por la historia Recorriendo un poquito Más No sé si Cande Querías agregar Algo más Sobre Estos piratas De egipcios Dale nomás Porque me voy a ir Directamente a Grecia Porque tenemos Uno de los más conocidos ¿Sí? Porque Nosotros en este momento Cuando estábamos hablando De los piratas egipcios No teníamos un referente Pero sí Existe registro De un gran referente Que fue un pirata Greco Digamos Un pirata griego Que era llamado Policrates Él vivía en una isla Que era la isla de Samos A donde se fue Herodoto Todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver con todo Exactamente Y Aparte de Chorear Aparte de robarse Absolutamente Todo lo que había Marítimamente Construyó Un palacio Con todo lo que se robaba Y no solamente eso Sino que Creó un ejército De piratas Tenía más de Cien naves Piratas A su cargo Imagínense El imperio pirata Que creó Este Loco No lo puedo creer Impresionante La historia de Policrates Es bien interesante Porque aparte de Ser un ladri También fue un traicionero Policrates Era un tirano Que reinaba Samos Y que Egipto Le pide que Le dé una mano Con la defensa Del avance persa Le dice Che mira Los persas Me pueden llegar a invadir En cualquier momento Necesito que Samos Sea un punto Estratégico Para defender Mi territorio Se alían Y Egipto Le pone La tarasca Para que desarrolle Todo su ejército Y sus navíos Y demás Y después Cuando muere El Digamos El emperador Persa De ese momento Que era Ciro Se da vuelta La tortilla Policrates Se termina Se termina aliando Con los persas Y deja desprotegido Egipto En realidad Lo que Policrates Le interesaba Era hacerse Del guatín Como buen pirata Que fue Y que los otros Se arreglen Entre ellos Pero es como Que esa De hecho Heródoto Ya que estamos Hablando de Samos Es el que registra Toda esta historia De esto que pasó Con Policrates Y como se dio vuelta Como un panque Como un montón De los que están Sentados Bueno seguro Que vas a hablar De las patentes De Corso Pero bueno Hoy hay una patente De Corso Tácita En algunos sectores De la sociedad En la que Ir a robar Es un trabajo Súper válido Bien Bueno No me quiero subir A ese tren Porque no me bajan más Pero coincido plenamente Ya está arriba del tren Mira Che Con respecto a Grecia Me gustaría agregar Una cosita más Aparte de Policrates Que es como De cierro El primero Identificado En su individualidad Como un pirata ¿No? También Hay Partes del relato De la odisea De Homero ¿Sí? Con respecto a Ulises Donde también Hay algunos actos De piratería En su regreso A Itaca ¿No? Entonces empezamos A ver Como personas Asociadas A la piratería Como decimos recién Y cada vez Empiezan a aumentar más ¿No? Y si hablamos de Grecia Hablamos también De Roma ¿Sí? En Roma También hubo piratas Y estamos hablando De qué pasaba Con Roma En ese entonces Y es que Había una región ¿Sí? Donde había unos Piratescos Pertenecientes A todo este imperio Persa Que tanto pujaba Que eran los piratas Silicios Los piratas Silicios Interrumpían Una ruta comercial Que tenía Roma Con los fenicios ¿No? Se estaba desarrollando El comercio Entre Roma Y los fenicios Con un montón De productos Y materias primas Nuevas Que los romanos No conocían Pero en el medio Estaban estos piratas Que interrumpían esto Y asaltaban los barcos Con la mercadería Y demás Y esto ponía en jaque La seguridad de Roma ¿No? Hoy es nuestra ruta marítima Y nos cortan la provisión De todos estos suministros Mañana ¿Qué será? Inclusive el propio Julio César Fue secuestrado Por piratas Silicios ¿Sí? Antes de ser El gran Julio César Fue secuestrado Durante 38 días Y se pidió Un rescate Por él Y en ese momento El rescate Era por 20 talentos Que equivalía A un peso En plata pura ¿No? Y él dijo Yo no valgo Menos de 50 talentos Es más Aguantá Cobre un poquito más Cuando cobre la libertad Los voy a crucificar A todos ustedes Piratas secuestradores Julio César Recuperó la libertad Y cumplió con su promesa Los fue a buscar Uno por uno Y los crucificó A todos Wow En realidad Con Roma Tenían una relación Bastante parasitaria Por así decirlo Con estos piratas Porque si ellos Hubieran querido Hubieran podido Terminar Digamos Con esta piratería Pero Recién comenzaban A incursionar Este mundo naval Por así decirlo Eran unos bebés En este mundo Tengamos en cuenta Que era El siglo III Antes de Cristo Entonces Recién estaban Como Empezando A conocer Realmente De que se trataba Y que se podía Comercializar Dentro de todo Este mundo O de este mercado Negro Y dentro de ese mercado Negro Algo que se les daba Espectacularmente A este tipo De piratas Era El Capturar Esclavos Entonces A los romanos Les servía muchísimo Esta captura De esclavos Porque Como bien sabemos Los más poderosos Tenían muchísimas tierras Y necesitaban Esclavos Que trabajen En esas tierras Entonces Era una relación Totalmente parasitaria En doble sentido A ellos Les servía Que estos piratas Estén ahí Por más que era Bastante malo Por eso decimos Relación parasitaria Y a los demás Les servía Ese guiño Digamos Del imperio romano Para que puedan hacer Lo que se les plazca Básicamente Hay que hacer Una aclaración Espacio temporal La época En la que Se acuestran A Julio César Estamos hablando Del 74 Antes de Cristo Y en el 67 Antes de Cristo Que es bastante previo A esta etapa Que vos estás relatando Nombran a Pompeyo Como Procónsul De los mares Justamente Para erradicar La piratería En ese momento No les era para nada Funcional Después posiblemente Si haya sido Algo que estaba Al servicio Como en una relación Simbiótica No, no Apenas empieza Digamos El tema de la piratería Dentro de Roma O sea Sería como muchísimo antes En el 67 Antes de Cristo Se lo nombra Plutarco Procónsul De los mares Y en 49 días Liquida A todos los piratas Cilicios Que había en la zona Por eso Siglo 3 Siglo 300 años Antes de Cristo Bueno No sé si había Quedado claro O no Lo hacemos al aire La aclaración Claro Hacemos la aclaración Al aire Rocío Estabas hablando De los inicios De los piratas De esto que se volvió Tan De los inicios De Roma Digamos Roma dentro De El navío Por decir Dentro del mundo De los barcos Dentro de este mundo De la piratería Porque también ellos Empezaron a Primera comercialización Exactamente Que pudo haber en la historia Que fue en el siglo 3 O sea 300 años Antes de Cristo Siglo 3 300 Por ahí Bien Y más adelante Después dos años Dos siglos y medio O sea Más cerquita De lo que sería El año cero En esta vida Exactamente Los liquidan a todos De la mano de Pompeyo Se radica por completo La actividad De los piratas Silicios En la zona Hola señoritas Bermudas Ahora somos bermudas No somos triángulos Me gusta Está perfecta El programa de los piratas Hoy en Somalía Hay un ejemplo De piratas actuales Ya que se identifican Como tales Exactamente En Somalía En todo lo que es La región del cuerno De África Hay muchísima actividad De piratería En Nueva Guinea Hay muchísima actividad De piratería Un poco Esto lo pueden ver Retratado En una película Que salió hace unos años No muchos Con Tom Hanks Que se llama Captain Phillips Que es un capitán Que queda secuestrado Por un grupo De piratas somalíes En la actualidad Digamos Bueno los vikingos Vamos a los vikingos Los vikingos Circundaron Las aguas En la actividad De la piratería Del mar del norte Del cantábrico Del mediterráneo También Se sabe En general Y tenemos esta imagen De los vikingos Como esta comunidad guerrera Esta comunidad tan Aguerrida Que viva por todo Como Esto es una valoración personal Pero hasta uno Los piensa Los vikingos Como torpes Como vamos por todo Imagínense eso En un barquito En mares Tan hostiles Como los mares nórdicos Tan hostiles Pero los vikingos Fueron así Ganándose de terreno Con actividades de piratería Y también conquistando Distintas tierras En los lugares En los lugares Donde iban desembarcando Como me gusta La serie Vikingos Sabes que está Está bueno De los vikingos En la actividad De piratería Que había muchísima Participación estratégica De las mujeres Siempre Si Los vikingos Siempre tuvieron Le dieron lugar A la mujer Y bueno Es que Se entendieron todo Y encima Estaban bárbaros Claro Ambas partes ¿No? Mujeres, hombres Sí, sí, sí Había para todos los gustos ¿Alguno es de Belgrano? Yo ¿Vos es de Belgrano? Sí ¿La pirata? La pirata ¿La pirata del grupo? La pirata acordó de eso Sabes la pulsa De algún huergo Que me acota ¿Por qué se les dice pirata? No tengo idea Ajá ¿No se ven? No Sí, sí Tenía que sonar esto Sí, sí Lo tenía que poner Porque dice ser que No me puedo concentrar Escuchando esta música Yo tampoco Seriedad cero Porque dicen que Belgrano le robó Los colores a Racing Ah, mirá A Racing de Córdoba Los vikingos Por eso Eres pirata Y con orgullo Al gato y a las trampas No estamos hablando De ese tipo de pirata Sumando un poquito A esto de Los vikingos Lo que tenían Interesante Aparte de que Culturalmente Ellos tenían Como muy arraigado Esto del clan La familia Los hermanos Y esto también Los llevaban Al plano marítimo ¿No? Por eso eran Tan temidos Porque aparte De ser como Muy fuertes Muy entre Doscientas comillas Brutos Que siempre Incentivaban Digamos A esta fuerza Humana Tienen algo Muy místico En sus barcos Y sus barcos Tenían una particularidad Y es que Tenían dragones En el frente Del barco Y en simbología El dragón Tiene que ver Con la fuerza Con el misticismo Con la transformación Y creo que esto También trae a colación El tipo de piratas Que eran ¿No? Eran un tipo De piratas Medios místicos Por así decirlo ¿No? Me sirven Los piratas místicos Compro el combo Yo compro el combo De piratas místicos Me gusta Yo compro cualquier Historia mística Que cuente Rocío Entonces En este momento Los vikingos Aparte de ser Muy temidos También eran Muy codiciados ¿Por qué? Por su belleza ¿No? Llegaban a un lugar Y eran tan altos Tanto las mujeres Como los hombres Tan guapos Por así decirlo Rubios Rubios Fuertes Que creaban estragos ¿No? A cualquier lugar Al que fueran Y lo que les llamaba Muchísimo la atención Es que también Haya mujeres piratas ¿Sí? Esto siempre Se trae a colación De cómo Siempre supieron Traer al poder femenino Como un poder Del más allá No solamente espiritualmente Sino el poder De la fuerza La igualdad Estaba en todos lados Y creo que también Eso era un poquito Lo que enamoraba De estos piratas Vikingos Tan místicos Pasaron bastantes siglos Hasta que Volvió a aparecer Un pirata De renombre Como en su momento Fue este pirata Romano Pompeyo Y el pirata Anteriormente Nombrado Este pirata Greco Y aparece Un Robusto Y gran pirata Su nombre Era Ardux Pero A todos les Costaba mucho Decirlo Entonces Como su barba Era muy prominente Venía de un lugar Llamado Barbería Que Por eso Hoy en día Se le dice Barbería A estos lugares Le decían Barba roja Era muy audaz Estaba bastante Loco De hecho De hecho En un momento Se atrevió A tomar Dos naves En las cuales Venían cargadas De piedras Preciosas De nada más Y nada menos Que el Papa De Roma Imagínense La audacia Y no sé si La poca inteligencia Por así decirlo Porque eso fue como Su firma final Fue el momento En el que realmente Hubo un declive Muy grande En su vida Porque digamos Digámoslo así Los amigos Del Papa Se la juraron Y lo persiguieron Por mar Por tierra Por todos lados Dice la leyenda Que él fue dejando Como señuelos Fue dejando Tesoros A lo largo De toda Esta región Pero ellos Eran muchísimo Más vivos Se dieron cuenta Lo encontraron Y lo dieron de baja Chao Barbarroja Pero fue uno De los piratas Más reconocidos De estos tiempos Hay que decir Que en esa época También Estamos hablando De África del Norte De la región Barbésica De la costa Barbésica Estamos hablando De los piratas Barbésicos Barbarroja Es como La mayor insignia De esos piratas De esa región Y en ese momento También El Islam Avanzaba mucho Sobre África De hecho El Islam Como religión Prohibía la esclavitud De quienes siguieran La religión islámica Por eso es que Muchos africanos Se convierten En el Islam Y hasta el día de hoy Tenemos una gran presencia Del Islam En regiones de África Y en este momento También había Muchos enfrentamientos Entre esa África del Norte Desde un lugar Religioso Con todas las ciudades Linderas Con el Mediterráneo De Europa Entonces La actividad De piratería En ese momento También se justificaba De alguna manera En el marco De lo que era Una guerra santa Estos enfrentamientos De carácter religioso Que hasta el día De hoy Vemos Lamentablemente Pero que se enfrentaban Ideologías Y creencias Llevadas adelante De facto De facto Con la piratería Y ahora Creo que ya Estamos en condiciones De pasar A lo que En muchos libros De historia Se marca Como el principio Real De la historia De la piratería ¿No? Porque si bien Existieron Estos otros piratas Ahora vamos a entrar En la época De oro De la piratería Que comienza Cuando Colón Llega A este nuevo mundo Por así decirlo Que es El descubrimiento De América ¿Sí? En este momento Es cuando realmente Se registra El momento Crucial Del principio De la piratería Si bien Como contamos Acá en Digital Love Esto comenzó Muchísimo antes Pero se cree Que comienza acá ¿Por qué? Cuando Colón Llega Alrededor del 1400 A nuestra Sagrada Tierra Por así decirlo Descubren Muchísimas Riquezas De hecho Se robaron Absolutamente Todas Las riquezas Hasta la lengua Se robaron De los incas De los aztecas Que tenían Riquezas Excepcionales Y lo que hacían Que me parece Súper atroz Ellos fundían Ese oro Para transformarlo En lo que son En ese momento Eran Sus monedas Para hacer Sus monedas Para hacer Escudos Para Sus guerreros Por así decirlo O sea que Básicamente Se En todo El legado Que habían Dejado Decirlo yo El pi Se cagaron En todo En todo Este legado Tan impresionante Que nos dejaron Estas culturas Tan milenarias Y hermosas Y obviamente Lo transformaron Y estaban Totalmente Avalados Por el reinado Español Lo hacían Con aval Del reinado Español Una atrocidad Atrás de la otra Sinceramente Les cabía Porque el ladrón Que le roba al ladrón Tiene seis años De perdón Estaba pensando en eso Te lo juro Un poquito de contexto Para entender Lo que pasaba Con este Entre comillas Descubrimiento La verdad Que en lo personal Para mí No se descubrió nada Y fue el saqueo Más grande De la historia De la humanidad Pero bueno Al margen De mi opinión personal Cuando Colón Llega a América Se firma Entre España Y Portugal Lo que se conoce Como el tratado De Tordesillas ¿Qué quería decir esto? Que España Y Portugal Tenían la exclusividad Sobre la distribución De tierras Y el comercio Con estas nuevas tierras Que habían descubierto ¿No? ¿Qué pasa? Todo el resto De Europa Quedó Al margen De este tratado ¿No? España Y Portugal Dijeron Esto es nuestro Y ahí vinieron Los franceses Y los ingleses Y le dijeron Vamos a calmarnos ¿No? Y mandaron sus barcos Y precisamente En el año 1521 Los franceses Capturan parte Del tesoro De Moctezuma ¿Sí? Un tremendo tesoro Lleno de oro Porque recuerden Que toda la región Digamos De América Central Está plagada De minas de oro Plagada Y además De piedras preciosas La región de Bahamas Es una de las regiones Más importantes De piedras preciosas Del mundo O sea que imagínense Lo que era el tesorito De Moctezuma Los franceses Capturan parte De este tesoro Y los españoles Dicen Che nos tenemos que armar Para defendernos De estos Piratas franceses ¿Sí? Pero en realidad Los piratas franceses Como dijimos antes Eran corsarios ¿Qué quiere decir Que hayan sido corsarios? Que los propios gobiernos Los propios reinados Tanto de Francia Como de Inglaterra Les otorgaban Una patente Que los habilitaba A llevar adelante Estas actividades En el nombre De la patria ¿Sí? Era hasta un acto Heroico Que lo hicieran Sabes que me gustaría Agregar en esta idea De los corsarios Y cómo era tomado Como algo heroico Esta actividad Hay dos piratas Muy conocidos Que son John Hawkins Y Francis Drake John Hawkins Fue como El rey De la esclavitud ¿Sí? Fue el tipo Que se encargó De comercializar Esclavos En grandes magnitudes Y Francis Drake En meterse Con todo el tema Del comercio Con el Caribe Ambos recibieron Condecoraciones De Sir ¿Sí? Por la corona inglesa ¿Sí? Son caballeros De la corona inglesa Tipos que comercializaban Gente ¿No? Qué locura Lo que puede llegar A ser el ser humano Tengamos en cuenta Que en este momento Con el supuesto Descubrimiento Que no fue Ningún descubrimiento Como bien decía Exploración Sí, sí, sí Con el saqueo El gran saqueo Obviamente con este Gran saqueo España comienza a ser Más que Portugal Porque Portugal Bueno, era como Un poquito más modesto Por así decirlo España empieza a tener Mucho renombre Y empieza a ser Una potencia mundial En calidad de riquezas Por eso es que Francia e Inglaterra Empiezan a mirar Con recelo Digamos Esta fuerte subida De España Como potencia mundial Y la verdad Que no se querían Meter en quilombo Es como No sabían Cómo hacer Y ahí fue Como el tratado Con los corsarios Decir Bueno Mandamos a gente A que lo saqué Pero nosotros No nos estamos metiendo Estos ladrones Con licencia Hicieron estragos Y bien Como bien decías Anteriormente Cande Eran Eran Pero galardonados Un simple Un simple Tal vez comerciante A ser un caballero El tema era Que tenías que tener Mucha idea Sobre navegación Entonces La verdad Es que La cuarta parte Moría en el intento O sea Que la cantidad De gente Que murió Por esta avaricia Es impresionante Una avaricia Que fue Llevada a cabo Por el mismo Estado Por así decirlo ¿No? Me pasaría a mí A mí me pasaría Hola Quiero ser pirata A ver ¿Qué me puedo llevar? Acá Higuita y Honor ¿Qué tengo que hacer? Bueno Y estos corsarios Que inicialmente Trabajaban Para la corona En su momento Empezaron A independizarse ¿No? Empezaron a decir Che El negocio No me estaría cerrando Mucho viaje Tengo que hacer Desde el Caribe Hasta Europa Ida y vuelta Para llevar esto Vamos a traicionar ¿Por qué mejor No nos independienten? No nos hacemos Piratas Freelance Freelance Y ahí empezaron Empezaron estos Piratas Freelance Que se instalaron Sobre todo En Jamaica Y en la Isla de Tortuga Que probablemente La hayan escuchado Nombrar muchas veces En el marco De la piratería La Isla de Tortuga Y formaron En la Isla de Tortuga Formaron lo que se llamó La Cofradía De los Hermanos de la Costa Ahí confluían Piratas De cualquier procedencia No importaba Si eras francés Si eras español De donde sea Que fueras Se juntaban Se juntaban ahí Vivían Y tenían Reglas de convivencia Que la verdad Que hay muchas Que son bastante Rescatables Porque vivían En plena libertad Porque los conflictos No se resolvían No se resolvían Con una legislación penal Sino que cada uno Tenía que resolver Sus asuntos Con quien sea Que se haya peleado Posiblemente en un duelo ¿No? El territorio No era de nadie Y era de todos Todo era como Muy comunitario Recuerda un poco A los 60 Y todas estas comunidades Pero era una vida Muy libre Donde El valor máximo Era precisamente La libertad Cualquier cosa Que amenazara eso No iba a pertenecer Y cada uno Era libre de irse También cuando quisiera Ahí empezaron Estos piratas Por ahí De más renombre Como puede haber sido Barba Negra ¿No? Barba Negra Jean Lafitte Y Bartolomé el Bello Que Bartolomé el Bello Es un pirata Muy particular Porque no respondía A los cánones Piratescos Si se quiere De la época Era un tipo Muy refinado No tomaba alcohol Tomaba té Tenía horarios Estrictos De toque de queda Dentro de su arco Y tenía penalidades Bastante extremas Para quien no cumpliese Con las reglas Que entre Entre las cuales Se prohibían Por ejemplo Los juegos de apuesta El consumo de alcohol Si estabas de guardia Del barco Si no cumplías Con estas normas Bartolomé el Bello Te tiraba en una isla Con una botella de agua Un pedazo de pan Y un revólver Con una sola bala No Librado a tu suerte No Estrictas eran las reglas En el barco De Bartolomé el Bello Un montón Bartolomé Clarísimo el mensaje De Bartolomé Chicas Excelente la música De hoy La estoy disfrutando Un montón Y quería aportar Un dato De actualidad Con el tema De los piratas Seguramente Ver mucha gente Ushuaia Este verano Así que Les recomiendo El Museo Marítimo De Ushuaia Que está dentro Del complejo De la cárcel Del fin del mundo Donde hay Un montón De memorabilia De fotos De relatos De toda la época De piratas Y de navegantes Y de exploradores La verdad que Se puede disfrutar Mucho Así que Al que le gusten Estas historias Y va para Ushuaia No deje de hacer Esta visita La entrada Al museo Sale 1500 pesos Y podés entrar Hasta 3 días Con esa entrada Ah muy bueno Datas Agrego que La entrada De 1500 pesos Es para todo el complejo Que lo componen 3 museos O sea que Es válido Para 3 días Porque hay Muchísimo para ver Che un golazo Golazo Excelente aporte Golazo Ahora me dieron ganas De ir a Ushuaia Es hermoso Ushuaia Mendoza Ushuaia Buenos Aires El Caribe El Caribe Las Islas Tortugas Un ratito de color Es que En un momento Empezaron a Atacar muchísimo Las costas de México Si Y para eso Lo que Realizaban Era toda una expedición Por las selvas Y caminaban un montón Llegaban A cualquiera De las costas Del Pacífico Se robaban Los barcos Y seguían Con sus Fechorías Por así decirlo Había muchísimos Piratas Holandeses Y franceses O sea Hacían todo El camino Por la selva Por adentro Se choreaban Los barcos Y volvían A la otra costa Y seguían Seguían robando Digamos Por diferentes Partes Del Pacífico Tengamos en cuenta Que en el Pacífico Tenemos una parte Muy peligrosa Que es el estrecho De Magallanes Y es muy difícil Llegar a la costa Del Pacífico Digamos Viniendo Desde El Antártico Entonces Realmente Llegaban Con un éxtasis Y unas ganas De robarse todo Que eran muy Muy letales De hecho Hay una historia Que uno de estos Piratas Franceses Llega A Campeche Y no solamente Que destruye Y liquida Todos sus Guardianes Sino que también Se roba Absolutamente Todo De hecho Hay un Pirata Muy temido Que es un pirata Holandés Que sirvió A la corona española Y se ve que De tanto luchar Contra los piratas Le gustó el saborcito Y dijo Está bueno Está bueno Ser Pirata Y empezó a probar Suerte Su nombre Era Lorencillo Lorencillo Era este pirata Holandés Que en un momento Defendía A la corona española De los piratas Y le gustó Un poquito La vida Que vio Eso Es el oficio Exactamente Estaban unidos Por el oficio De la piratería Saludamos a Luis Que dice Desde el gran Juntada Poblo Alberdi Gran asado Para festejar Nuestra amistad Hoy Una de pirata Claro Un asado De piratas De Alberdi Te cuento Unas curiosidades Piratescas Contando dos curiosidades Si puede ser Tengo varias Tres o cuatro Porque nos quedan 15 minutos No Los piratas Son De los primeros En consolidar Formalmente Las uniones Matrimoniales Homosexuales Si Por supuesto En ese momento No se lo llamaba Matrimonio Se lo llamaba Matelotaje Si Los piratas La homosexualidad En los piratas Era algo muy habitual Porque no admitían Mujeres En los barcos En esta época Si en esta edad de oro De hecho Las mujeres Que ejercían La piratería Muchas veces Se disfrazaban De hombres Para formar Parte de la tripulación Hay un Digamos Un caso muy relevante Que es Mary Reed Y Anne Bonny Que podemos hablar De eso En los minutitos Que quedan Pero La cuestión es que Ellos formaban Pareja Con una persona De su mismo sexo Y consolidaban El matelotaje Para asegurarse De que Si morían Que todo el tiempo Estaban sujetos Al riesgo de morir Su pareja Heredase Aquello que ellos Tenían Dentro de sus pertenencias Otras curiosidades Tienen que ver Con Lo que físicamente Tenemos estereotipado Alrededor de los piratas El parche en el ojo El parche en el ojo Tenía que ver con Que el ojo Cuando uno entraba En bodega del barco Se tenía que acostumbrar A la oscuridad Y después salía la cubierta Y se tenía que acostumbrar Rápidamente a la luz Claro No era para tapar La falta de un ojo Aunque había muchos piratas Que perdían los ojos En combate Sino para tener Sino para tener un ojo Que no estuviese sujeto Al cambio de luz O oscuridad Para poder preservar La visión Todo el tiempo No tener ese tiempito Vieron cuando miran Mucho tiempo el sol Que después Como que están Un ratito Sin poder ver bien Eso era el parche Y el arito El arito De los piratas Tenía que ver Con que Ese aro Tenía un valor Que cubriría Los costos De un entierro Si encontraban Sus cuerpos muertos En el mar O en alguna costa El pirata Se pone un aro Para que si lo encontraban Muerto Eso cubrece los costos De tener un entierro Digno como Buen ser humano Que era Se tira uno más Así los líquidos Rápido La enfermedad Más común Dentro de los piratas Tenían muchísimas Enfermedades Producto de lo que es Vivir en alta mar Con la escasez De recursos Y con El poco mantenimiento De la cadena de frío De los alimentos Y demás Lo más común Era el escorbuto Que es una enfermedad Que se da Por una falencia Una dieta pobre En vitamina C Y esto provocaba Muchísimas hemorragias De encía y de nariz Y también Mucha caída de dientes Por eso tenemos A los piratas Con esa imagen Del pirata sin dientes ¿No? Era producto De esta enfermedad Que también les provocaba Altísimas fiebres Alucinaciones Y demás cosas Y está bueno Ir cerrando Con estas Piratas mujeres Para que sepan Un poquito más De que se trata Hay piratas mujeres Como bien decíamos Hasta el día De hoy De hecho Hay una historia Bastante cruel Que después La vamos a contar Sobre una pirata Asiática Que hacía Tráfico de personas Hasta hace poco Hasta el No me jodas Sister Pink Sister Pink No, no me jodas No sabía eso Sí Gracias a Dios Sí, gracias a Dios Ya fue condenada Y pasó sus días En prisión Hasta el día De su muerte ¿No? Pero hay dos piratas mujeres Muy reconocidas en esta edad de oro Una de ellas es Annie Bonny Esta mujer nacida en Irlanda Siempre fue como muy adepta Por así decirlo A la piratería Le gustaba bastante De digamos Todo este mundo De malhechores Y fue una pirata Muy reconocida De hecho Era muy respetada Porque Ella empezó A rondar Digamos Por las calles Y luego Se aleja Y ayuda A un grupo Que era bastante errático De piratas Y en su ayuda Salen bastante victoriosos Y a partir de ahí Empiezan un montón De hazañas En las cuales Ella empieza A realmente Tener muchísimo renombre Y fue una de las piratas Más reconocidas Por así decirlo En la edad de oro Sí, de hecho Ella termina formando Pareja con Calico Jack Que es uno de los piratas Más reconocidos También de esta época Y es el creador De esa bandera Que se llama Jolly Roger Que identificamos Automáticamente Con los piratas Esa bandera negra Con la calavera Bueno Esa es una creación De Calico Jack Que a su vez Es una de las fuentes De inspiración Que se tomaron Para crear el personaje De Jack Sparrow En Piratas del Caribe Ellos dos forman pareja Se casan en alta mar Se casan en alta mar Y a ese barco Sube Otra mujer Sí Otra mujer disfrazada De hombre Ah, Mary Reed Vos cuando te capturaban Los piratas Tenías la opción De unirte a la piratería O de ser un secuestrado más Claro Ella se une a la piratería Y esta era Mary Reed Que de chiquita Ella tenía un hermano Que había fallecido ¿Sí? Y su mamá La empezó a vestir De hombre Desde que era chiquitita Para seguir cobrando Una alícuota Que cobraba Por tener un hijo varón ¿Sí? Como su hermano varón Había fallecido Ella pasó a ser Digamos Como el varón De la familia Para seguir Cobrándose dinero Y desde ahí en más Siguió vistiéndose Como hombre Esto le valió El ingreso A este barco Donde ellas dos Trazaron una gran amistad Y algunos creen Que también Hasta inclusive Una relación amorosa Bien ¿Alguna otra historia? Y me gustaría Contarte un poquitito Digamos Cuáles son las regiones Donde hay actividad Al día de hoy Al día de hoy En la actualidad Bueno Ya mencionamos Somalia Indonesia Malasia El Estrecho de Malaca Que por ese entonces También era una región Con muchísima actividad De piratería Y lo es aún hoy ¿Por qué? Porque este Estrecho Es una de las regiones Con mayor circulación De buques Cargueros de petróleo ¿Sí? Entonces ahí ¡Sácate! Hay muchísima actividad De piratería Y también hay muchísimos Esfuerzos internacionales Entre varios países Encabezado por supuesto Por Estados Unidos Que siempre está metiéndose En todos los asuntos De todos Pero muchos esfuerzos Para poder contener Toda esta actividad De piratería Que tiene que ver Con el robo de petróleo Y se roban Botines gigantescos Todos los años Y en el En el Atlántico Sur También En nuestras propias costas Hay muchísima actividad De buques piratas chinos ¿Sí? Esto posiblemente Lo hayan leído Inclusive cuando ocurrió La lamentable tragedia De Lara San Juan En principio Se sospechaba Que un buque chino Podría haberle disparado ¿No? Que finalmente No fue así Para ir finalizando Me parece Que lo que podemos rescatar Acá Es que la piratería Lejos de la fantasía Que se nos ha creado Desde la literatura Y el cine Tuvo mucho que ver También con la trata De personas ¿No? Con la esclavitud Con la comercialización De personas Más allá de Esta búsqueda De riquezas Y de oro Y de especias Había personas Que se comercializaban En manos de los piratas Por eso está bueno Investigar un poco La historia Y entender De dónde viene Esta idea Cómo se fue desarrollando Y cómo persiste El día de hoy Hoy en el caso Del petróleo Pero en su momento Fueron personas Las que iban arriba De esos barcos Y todavía lamentablemente Hay barcos Que llevan personas En contra de su voluntad Pero creo que Es rescatar esto Es cuando Algún tema Nos interpela Que es lo que tratamos De hacer acá En Digital Love Ir a fondo Investigar de dónde viene Desde el inicio De los tiempos Ver cómo se desarrolló La historia Conocer de qué se trató Tratar de sumergirse En los temas Siempre viene bien Por un lado Para abrir la cabeza Y por el otro lado Para recordar Esos mocos Trascendentales Que se ha echado El ser humano Que sería bueno No repetir Sí Y no comprar el buzón El buzón Que nos venden En el colegio Donde estos temas Poco se tratan Y estamos Totalmente Desinformados Yo la verdad Que me abrí Un mundo Completamente nuevo A través del estudio De los piratas Y de la piratería En sí Me parece bastante Ilógico Que hoy en día La copia De tal vez Algún libro Y demás Se llame piratería Porque está mal Entendida Porque la piratería Fue un acto Totalmente atroz Por eso estaba Totalmente en desacuerdo Con que se llame Un oficio Porque fue algo Horrible Avalado No solamente Por el Estado Por los reyes Sino también Por la iglesia católica Entonces tengamos en cuenta Cómo las instituciones Más importantes Que nos tienen que proteger Nuevamente nos desprotegen Y continuamente Lo siguen haciendo Totalmente Nos confían No te iba a decir Te guste o no Es un oficio Nos vamos a tomar una coca A resolver esta disputa Puesto que es un oficio Y adhiero Aunque yo no considere Que tendría que ser llamado Un oficio Con tantas cosas hermosas Que se pueden llamar oficio Pero al fin y al cabo Con tantas cosas Que se pueden hacer Que no sea Ni robar Ni robar personas Claro Ni jugar con la vida Creo que las tres Estamos de acuerdo En que el hecho De que sea un oficio No significa Que avalemos su existencia Que es lamentable Que exista un oficio Que se trate De hacerle daño a otros Bien Muchísimas gracias Cande Bilbao Rocío Labarte Gracias a vos Maicolini Salió con un canto ahí Sí, sí, sí Es que son para cantarte Es para cantarte Una serenata Mamu